ECO, ECO, ECO Te lo juro que por ti yo me complico En estos días me la esquico Me le echaste demasiado suave Me le echaste demasiado rico De verdad que tú eres una depravada Me lo hiciste bien rico en la cama Me cogiste por la noche Y no me soltaste hasta por la mañana Y ahora todos los días quiero verte Date Ese cuerpo tuyo joder Y ahora todos los días quiero verte Date Luego en nosotros puto y ahora todos los días quiero verte Date Hasta que quedaste más te amaste Date Date Yo quería mami pero me enredaste No te lo nejo me lo hiciste rico Cada día que pasa contigo yo me complico Te hiciste la loca y al final te le echaste Porque el ego te le echó a vigo Mami te lo juro Mami te lo juro Que esta la fue a mo' con tres muros Mami te lo juro Mami te lo juro En estos días me la esquí Por la pura Me le echaste demasiado suave Me le echaste demasiado rico De verdad que tú eres una depravada Me lo hiciste bien rico en la cama Me cogiste por la noche Y no me sueltas hasta por la mañana Y ahora todos los días quiero verte Date Y ahora todos los días quiero Y ahora todos los días quiero Y ahora todos los días quiero verte Date Oye camina loca, camina loca Y ahora todos los días quiero verte Date Ay Suavecito ahí Suavecito ahí Date 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 Rico Así De verdad que tú eres una proti Con tremenda pinta mami Con tremenda guaje Pero tienes que decirle a tu gente Que tú eres fanática chico y chico Y ahora todos los días quiero verte Date Vamos Y ahora todos los días quiero verte Date Oye camina loca, camina loca Y ahora todos los días quiero verte Date Suavecito ahí Suavecito ahí Suavecito ahí Date Rico Oye mira Eh Oye Oye Dímelo verso Oye Unos Jordan haciendo mucho con poco Oye verso Oye como dices tú Papá el que viejo tú eres de nosotros Oye Dímelo Miquitón Oye Miquitón El más completo de la nueva Haciéndole rata ta 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 A todos los que se atreja vamos Hachi Hachi Uff Gracias.